Hola, mi nombre es Isabel Acumar y actualmente soy estudiante del quinto semestre de Comunicación Social en la Universidad Fermín Toro. Pertenezco a la sección A en la asignatura Geopolítica y Desarrollo y el día de hoy les voy a hablar acerca del Canal de Panamá. El Canal de Panamá es un estrecho que queda entre, comprende 15.000 kilómetros y que alrededor de Sudamérica. Ok, el Canal de Panamá es un estrecho, un canal que fue creado ya que Estados Unidos y Panamá hicieron un tratado para crear un canal interoceánico para barcos a través del Istmo de Panamá. ¿Por qué? Porque esto facilitaba el paso entre los países de la línea del Atlántico y los prósperos mercados asiáticos. Así llevaban las cosas más fáciles desde Estados Unidos hasta Europa. El Canal de Panamá actualmente pasa por un paso, como dije antes, entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico. Comprende una gran importancia, tiene una gran importancia, ya que gracias a él se pueden crear mucho más fácil tratados entre otros países y se pueden llevar a cabo más fácil los traslados de grandes cargamentos de unos países a otros. En el año 1999, Estados Unidos le devolvió totalmente la soberanía a Panamá del canal, ya que antes, como Estados Unidos fueron como los precursores de crearlo, ellos poseían la administración del canal, pero actualmente la posee netamente Panamá y ella es la que se encarga de los tratados y de lo que entra y sale y lo que pasa a través de él. También a eso funciona como atracción turística del país. Muchas gracias.